Muy buenas chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el día de hoy gente y por fin chicos ha llegado el templario mítico dentro del juego así que en el video del día de hoy estaremos jugando, bueno más que nada estaremos girando la ruleta de este personaje mítico por el momento pues no tengo completamente los cut points para poder girarlo o obtenerlo completamente pero bueno después recargaré una cierta cantidad de cut points para poder finalmente girar el último giro de este templario mítico pero bueno chicos vamos a comenzar con este video recordándoles que para todos si quieran comprarse algunos cut points a un gran descuento les estaré dejando la tienda de Koken Shop aquí en la descripción del video y tal vez poder comprarse este templario mítico pero bueno mi gente vamos a comenzar con este video aquí estamos viendo más que nada los cambios que obtenemos al momento de comprar este templario mítico pues son diferentes cosas que tiene desde diferentes aptitudes de operador, reloj holográfico y bueno diferentes modificaciones que se le pueden hacer igual dependiendo en el nivel en el que tengas este templario mítico pero bueno mi gente ahora si vamos a comenzar y vamos a estar girando esta ruleta estaremos viendo que suerte tenemos si no los dan a los primeros giros o finalmente lo estamos obteniendo a los últimos giros este personaje bueno pues aquí podemos ver las mejoras que se le pueden hacer a mi parecer se ve bastante bien a su nivel máximo pero bueno chicos vamos a intentar y vamos a ver que suerte tenemos con este templario mítico así que vamos a intentarle de hecho el primer giro pues vale 35 cut points y vamos a ver que tal nos va así que aquí le giramos esperemos que nos vaya bien pues ahí está tenemos el primer amuleto legendario que nos sale el segundo giro 90 cut points vamos a ver que nos dan uff bueno pues no es nada malo eso que nos han dado que es la animación del gesto a sesión oscura vamos a ver que nos dan en el tercer giro espero que en este giro nos den algo bastante bueno porque ya vale 155 cut points vamos a ver que nos dan por 155 cut points esperamos uff pues no digo que me haya ido tan bien nos dieron esta tarjeta de visita vamos a girarle el cuarto giro 280 cut points vamos a ver si en esta nos dan el templario no pues nos acaban de dar esta hacha de combate hay quienes tienen esa suerte y se los dan al primer giro el personaje y hay quienes no como es mi caso así que vamos a ver aquí uff miren me encanta esto que me acaban de dar esta espada del templario vamos con otro giro más ahí está pues el paracaídas del personaje nos lo acaban de dar vamos con el giro de 1200 cut points espero que en este si valga la pena uff pues nos acaban de dar esta skin del vehículo 2000 cut points chicos 2000 cut points vamos a ver que tal nos va uff ahí está chicos en el penúltimo tiro por así decirlo nos dieron esta arma legendaria la PP19 Bison con lo que sería la skin del templario templario mítico ahí está espero que con el último giro si nos den el templario uff lamentablemente no nos lo dieron pues ahí está chicos como pueden ver no me alcanzan ya los cut points así que lo que voy a hacer es ir a comprar más y regresar ahora mismo pues ahí está chicos ya hemos recargado cut points aproveché la promoción del doble así que recargué 400 y me dieron 800 cut points así que vamos ahora sí a girar la ruleta y pues ya nos estarían dando finalmente el templario mítico vamos a ver que tal se ve este personaje así que vamos a girar lo 4700 cut points ahí está pues por fin lo tenemos chicos logro desbloqueado tenemos nuestro primer personaje mítico pues ahora vamos a probarlo gente directamente en diferentes apartados de modo de juego pero antes que nada les estaré dejando en pantalla una de las clases que yo utilizo para esta PP19 Bison aquí la podemos ver en pantalla esa clasecita pruébenla creanme que les va a ayudar bastante para el modo ranked y además de eso para el modo ranked también en mapas a largas distancias es decir mapas completamente amplios les podrá ayudar bastante esta clasecita vamos a probar más que nada la animación del battle royale al momento de ingresar así que vamos a una partidita de isolated vamos a estar viendo qué tal se ve el personaje en el momento de ingresar o al momento de caer del avión algo que he notado es que ese templario mítico al momento en el que lo mejoras a sus niveles máximos pues también te mejorará o te dará la opción de cambiar el avión de combate de battle royale eso es algo muy bueno porque pues es un cambio drástico que hace al momento de lanzarnos desde el avióncito vamos a verla miren este es el avión del templario uff se ve bastante hermoso ahí está chicos la animación vaya que a mí me ha encantado su animación de este templario ahí está miren ahí está el avióncito del templario mítico y no solamente cambia este avión sino que también los demás aviones en generales podrán verlo que cambian su diseño ahí tenemos más aviones de diseño de templario vamos a caer pues ahí estamos vamos a irnos a donde sea no sé ustedes cómo les parezca este personaje comenten aquí en la parte de abajo si les ha encantado más el templario o el personaje anterior que por el momento pues ya se me olvidó su nombre pero bueno la idea de todo esto es que pues a mí me ha encantado mucho este templario mítico de hecho pues aquí lo tenemos su diseño se ve bastante bastante bonito y eso que no lo he mejorado al 100 hay quienes sí los han estado mejorando al 100 pero bueno esto es una una más que nada una recarga de code points que se tienen que hacer mega enorme pero bueno pues aquí lo tenemos ese templario después lo estaremos mejorando a su nivel máximo pero bueno por el momento esta es la animación que tiene al momento de caer en el modo de battle royale ahora bien chicos vamos a probarlo directamente con el arma que yo les mencioné en el modo multijugador con la pp19 bison primero vamos a irnos más que nada al campo de entrenamiento para que prueben esta clase que yo les acabo de mostrar vamos a verla que tan buena es créanme que realmente vale la pena esta clasecita que les acabo de mostrar vamos a activar los botsitos sin moverse para que vean ahí está chicos miren aquí tenemos esta pp19 disculpen por la calidad gráfica pero bueno así me vamos más fluido esto así que miren vamos a apuntar y vean nada más que precisión tiene esta clasecita ahí está a largas y a cortas distancias es bastante buena además de eso podemos ver que incluye bastantes balas este cargador creo que son como 64 balas que nos da y la recarga es bastante rápida les estaré dejando de nuevo la clase aquí en la pantalla para que la usen créanme que realmente vale la pena y pues el diseño del arma también es bastante bonito no digamos que es un diseño feo simplemente que pues yo creo que les faltó un poquito más de animación en el arma pero bueno por el momento pues a mí me ha encantado muchísimo el arma y el personaje mítico pues bueno chicos por el momento este ha sido el video del día de hoy espero que les haya gustado para todos ustedes chicos que se esperaron hasta el final del video estaré haciendo un sorteo completamente para todos ustedes lo único que tienen que hacer es que si quieren participar es suscribirse, darle like y comentar en la parte de abajo que participan por el sorteo del personaje mítico la próxima semana estaré dando al ganador y le estaré regalando completamente la ruleta del personaje mítico y no solamente eso sino que también se lo estaré mejorando al máximo que son como yo creo que como 30 mil cut points o un poquito menos pero bueno la idea de todo esto es que para que ustedes puedan obtener este personaje totalmente gratuito pues simplemente hay que comentar estar activos en el canal en todos los videos que estaré subiendo y entre más estés activo podrás llevarte una ruleta completamente mejorada del personaje mítico pues bueno chicos por el momento este ha sido el video del día de hoy espero que les haya gustado yo me despido hasta aquí y nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima!